Muy bien, la idea de hoy es entrar ya entonces a integrales múltiples, la idea de esta sección es ampliar un poco lo que es la definición de integral para integrales dobles y triples y vamos a usar posteriormente estas nuevas ideas de integral doble y triple para resolver algunos problemas para darle algunas aplicaciones como calcular área, calcular superficie, calcular volumen o masa o inclusive centroides de regiones así complejas, cualquier tipo de región. Acá tenemos la imagen por ejemplo de un tumor y que se puede aproximar su volumen, se puede calcular bien exactamente su volumen por medio de un modelado de una superficie que contenga a ese tumor, podemos hacer aproximar acá esto por una superficie esférica o una superficie un poco más irregular, puede tener cualquier formato así y nosotros teniendo la función que defina esa superficie podemos determinar el volumen con muchísima precisión, el volumen de un tumorcito por ejemplo entre otras aplicaciones, bien antes de entrar un poco en integrales dobles, los integrales dobles en rectángulos. Lo que vamos a hacer es repasar un poquito lo que era la integral definida de una función. Vamos a recordar que para una función de una variable, nosotros para definir una integral lo que hacíamos era calcular, para el caso de la integral definida, era calcular una integral en un determinado intervalo, así rápidamente lo que significaba esto era que teníamos una función, función continua de cualquier formato acá. y calcular la integral de esa función, ahora si la función era positiva, era equivalente a calcular el área debajo de esa curva, vamos a y con respecto al eje x. Si esto es f de x, el área debajo de la curva es exactamente la integral en ese intervalo de a hasta b de la función. La función va a ser lo que va a limitar la altura, vamos a decirle de la región que calculamos, de x. O también podríamos hacer lo mismo en y. Podríamos tener una región así en y, o sea una curva acá, f de y. Y podríamos, por medio de la integral en y de esa función, podríamos determinar también el área debajo, o en este caso era el costado de esa curva. Vamos a suponer que acá, a, b, c, d. Podríamos también calcular el área así, este tipo de, de regiones para funciones de y. Acá, por ejemplo sería el área, es la integral de c a d, de, voy a llamarle otra forma, voy a llamarle esto g, para diferenciar. De la función g de y, integrando con respecto a y, ¿verdad? Esto me da el área. Bien, eso venía de que separábamos, ¿verdad? Separábamos toda esta región, toda esa área, separábamos en pequeños rectángulos. ¿Verdad? Lo que hacíamos era que, a medida que considerábamos más rectángulos, vamos a poner acá un rectángulo así, todos rectángulos con misma, con misma base, ¿verdad? Lo que yo hacía era estimar el área como un, como la suma de esos rectángulos, ¿verdad? Que es lo que está escrito acá. ¿Verdad? Separamos, dice el ancho, en b menos a sobre n, que es la cantidad de, de intervalos que vamos a tener. Yo quiero dividir, por ejemplo, en tres intervalos, entonces hago b menos a dividido por tres. O sea, b de acá hasta acá, b menos a, es todo este intervalo, dividido por tres y ahí tengo el tamaño de, de este delta x. Bien, yo sumo todas esas áreas y tengo, ¿verdad? Aproximadamente, el área, ¿verdad? Bajo la curva f de x. ¿Verdad? Acá hay una pequeña diferencia, si ven, ¿verdad? Entre los rectángulos y la área, la región en sí. Bien, y si yo hago tender mi límite acá, de n a infinito, o sea, tengo infinitos rectángulos cada vez más pequeños, esa era, pero así estaba definida, nuestra integral, integral definida de una sola variable, la función de una variable. ¿Y qué es lo que está acá? Acá, por ejemplo, tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve rectángulos. Y esos nueve rectángulos me dan aproximadamente el área de abajo de la curva. Acá se ve que hay una diferencia, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, este pedazo está de más, ¿verdad? Acá falta un pedazo también. Hay una pequeña diferencia. Esto, lo que me está, este símbolo era la sumatoria. La sumatoria lo que me dice es que yo tengo, así, f de x1 por delta x más f de x2 por delta x más, así, voy hasta f de xn. ¿Esto qué es? Esto es largo por ancho del rectangulito, ¿verdad? Porque acá, esta altura es, o largo es f de x, y el ancho es delta x. Multiplico, eso yo tengo el área del rectángulo. Entonces, todo esto es la suma de las áreas de todos los rectángulos. Eso nomás simboliza esto que está acá. Y cuando yo hago que mi cantidad de rectángulos se vaya al infinito, o sea, que yo tenga muchísimos rectángulos cada vez menores, ¿verdad? Eso es la definición de la integral. Así se define la integral. ¿Está bien? Ok, acá está otra vez, ¿verdad? En el caso especial de que la función sea positiva, la suma de Rindman, a esto se le llama suma de Rindman, a esta sumatoria de las áreas. Un nombre elegante que le pusieron ahí, ¿verdad? de las áreas de los rectángulos. Un repaso ahí de cálculo 1. Bien. Para el caso, entonces, en que la función es positiva, ahora, la integral representa a el área debajo de la curva. Ahora vamos a ampliar ese mismo concepto, pero a una función multivariable. Bien. El primer caso es la función de dos variables. Ya habíamos visto que una función de dos variables lo que hace es definir una superficie. Acá tenemos cada uno de estos puntos, cada uno de los puntos de esta superficie es un valor asociado, ¿verdad? de un F que depende de algún X y algún Y. Dependiendo del valor que yo agarre, por ejemplo, si yo agarro un valor voy a suponer que yo agarre un valor acá, un valor X Y ahí. Calculo la función en ese punto y tengo este valor acá. si yo agarro un punto más hacia acá, tengo un otro valor aquí y ahí, calculo su función, me va a dar este punto de acá, es su correspondiente. Vamos a decirle que la sombra de cada punto hace parte de lo que sería el dominio de la función. Acá el dominio de la función en este caso, por ejemplo, podemos definir por algún rectángulo, un rectángulo de lados acá. B menos A sería este lado de acá y acá es D menos C. El rectángulo en donde yo voy a definir. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer es ampliar esta misma idea pero para volumen. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a agarrar todo ese rectángulo que está ahí en X y Y acá, en la base de X y Y, en el plano X y Y. Vamos a dividir todo eso en cuadrados, en cuadrados, o sea, en rectángulos, en realidad, en pequeños rectángulos en dos dimensiones. ¿Qué vamos a tener ahí? Al hacer esa división, ¿verdad? Yo voy a tener delta Y hacia acá, en esta dirección. Claro, tengo los delta Y y después tengo los delta X en esta otra dirección. Hacia acá. cada pedacito acá del gráfico, cada cuadradito es un delta X. Vamos a corregirme, lo mismo que está acá en este gráfico, pero estoy agregándole la información ahí. Entonces, acá, uno de estos laditos es delta Y. Bien, ¿cómo yo voy a calcular el volumen? ¿Cómo yo puedo aproximar el volumen que está acá abajo? Lo que yo voy a hacer es, voy a calcular el volumen de esos pequeños prismas rectos ahí, ¿verdad? Voy a considerar esto como base, un pequeño rectángulo que el rectángulo tiene área con el área de cada rectángulo. Lado por ancho que en este caso es delta X por delta Y. ¿Verdad? Lado por ancho y el volumen del prisma, ¿verdad? Vamos a llamarle a esto acá ¿cómo le llamamos? Voy a llamarle área en un punto cualquiera X Y. Entonces el volumen, volumen de una figura así recta, Es siempre área de base por altura. Y en este caso el área de base es delta X delta Y y la altura ¿cuál es la altura acá de la función? Si yo agarro por ejemplo este punto y acá acá eso es F de X Y. Ahora porque yo calculo el valor y tengo esa altura. Entonces multiplico eso por su altura. eso sería el volumen de ahora vamos a ver acá mejor. El volumen de la caja entonces es la altura de la caja multiplicada por el área del rectángulo de base que es lo que está acá. esto es la altura ya dijimos recién y esto es el área de base que es el área del rectángulo. Y ahí tenemos cada uno de estos de estas cajitas sería un determinado valor de altura por un determinado valor de área de base pero como nosotros fijamos el área de base constante porque nosotros dividimos acá en una cantidad igual o sea en el mismo tamaño dividimos todos estos intervalos y acá también entonces esos cuadraditos siempre tienen el mismo tamaño por eso le llamamos directamente delta que es delta X por delta Y y ahí podemos ver esto que esto se aproxima a lo que es el área o sea el volumen debajo de nuestra superficie acá se ve esta es la superficie y el volumen debajo es esto tenemos que sumar acá tenemos porque tenemos dos sumatorias porque tenemos que hacer las sumatorias en las dos direcciones tenemos que sumar todos estos cada uno de estas cajas en la dirección X acá por ejemplo en la dirección X tenemos cuantas cajas 1, 2, 3, 4, 5 entonces hay que sumar 5 y después hay que sumar también en la dirección Y ¿verdad? tengo que sumar entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la dirección Y sumando todas esas cajas en todas las direcciones ahí yo tengo una aproximación del volumen bien ¿dónde está el gráfico que quería mostrar? ahí está bien entonces la suma esa que le llamamos doble suma de Rindman va a ser va a ser una aproximación del valor de la integral doble ¿está bien? la integral doble entonces se define así cuando tenemos una función positiva se define como el volumen debajo de esa superficie ¿verdad? entonces esta sumatoria vamos a hacer en esta dirección en la dirección de de la base que sería X bien vamos a hacer la aproximación esa para estimar el volumen de un solio que se encuentra arriba del cuadrado 0202 este cuadrado que está acá de 0 a 2 en X y de 0 a 2 en Y y debajo del paraboloide elíptico que es esta función ¿verdad? un paraboloide que es lo que está acá creo que podemos dibujar también en eso bueno pero acá se entiende después vamos a ver en geogébrica dividir R dice que es la región ¿verdad? que está abajo en un cuadrado o sea en cuatro cuadrados iguales y elija como punto muestra el extremo superior derecho de cada cuadrado o sea y trazar el sólido y las cajas rectangulares bueno tenemos rectángulo este de 0 a 2 que ya está acá dibujado de 0 a 2 y pide dividir en cuatro cuadrados iguales dividido eso por la mitad acá 2 dividido por la mitad 2 también dividido por la mitad y tengo que mi delta Y ¿verdad? E igual a 1 y tengo que mi delta X E igual a 1 también ¿verdad? 2 dividido en 2 bien ok entonces pide hacer esta sumatoria y estimar el volumen con eso y vamos a hacer bien entonces el volumen es aproximadamente la sumatoria la sumatoria la sumatoria doble ¿verdad? de Y igual a 1 hasta 2 J J igual a 1 hasta 2 ¿de qué cosa? de la función la altura multiplicada por el área de base bien ¿qué nos pedía? que consideremos como altura o sea viste que acá cualquier punto del cuadrado puede ser nuestra altura pero ahí nos pide considerar el punto extremo superior derecho o sea este va a ser la altura de este rectángulo o sea de este cuadrado esto va a ser la altura de este y así ¿verdad? este va a ser la altura de este bien entonces acá lo que yo voy a tener es acá de hecho que ya sabemos el área que sería delta X por delta Y ¿verdad? 1 por 1 tengo 1 nomás como como área de cada cuadradito bien entonces acá tengo que hacer esto de 1 hasta 2 en X y de 1 hasta 2 también en Y muy bien entonces empezamos este punto multiplicado por este área entonces la altura vamos a hacer lo siguiente ahora volumen vamos a dividir en volumen 1, 1 más volumen 1, 2 más volumen de cada uno de estos ¿verdad? 1, 2 volumen 2, 1 más volumen 2, 2 ¿qué es lo que tenemos en el gráfico acá? el volumen de esto más el volumen de esto más el volumen de esto más el volumen de esto entonces el volumen sería para el primer la primera cajita va a tener altura va a tener altura 1, 1 entonces F de 1, 1 por su área de base para 1, 2 el punto 1, 2 también ¿verdad? F de 1, 2 por la área de base acá es F de 2, 1 por área de base ya sabemos que el área de base es 1 pero igual escribimos todo por F de 2, 2 por área de base área de base A bien F de 1, 1 tienen que evaluar la función esta esta es la función Z es la función de X Y definida como ahí está 16 menos X cuadrado menos 2 cuadrado entonces ahí tengo que reemplazar X y en esta función acá por ejemplo F de 1, 1 sería 16 menos 1 al cuadrado menos 2 por 1 al cuadrado todo eso por delta por el área que es 1 más F de 1, 2 es 16 reemplazo acá 1 y 2 en X y 1 al cuadrado menos 2 por 2 al cuadrado y así voy haciendo para F de 2 1 16 menos menos 2 ahora X al cuadrado menos 2 por 1 al cuadrado por 1 más F de 2 entonces ahora reemplazo 2 2 16 menos 2 al cuadrado menos 2 por 2 al cuadrado por 1 sumo todo eso y ahí tengo y ahí tengo verá acá tengo 16 menos 3 tengo 13 más 7 por 1 ahora ya da lo mismo acá tengo de esto 7 acá de esto tengo 10 4 y 2 10 y allá al final tengo 4 no más 16 menos 4 menos 8 16 menos 12 4 entonces da 34 entonces el volumen debajo de esta superficie considerando solamente 4 cuadrados me da aproximadamente 34 bien acá vamos a ver lo siguiente que va a pasar si aumentamos la cantidad de rectángulos si aumentamos a M y N igual a 4 significa que tenemos 4 por 4 entonces 16 rectángulos el área da 41.5 si aumentamos a 8 da 44.875 y si aumentamos a 16 ahora tenía 16 por 16 cajitas tenemos ahí ahí el área da 46.46875 o sea a medida que aumentamos la cantidad de cajas más nos aproximamos al volumen real exacto de debajo de nuestra superficie bueno ahora les quiero mostrar esto a una tienda no sé lo que es también no sé lo que es también bueno vamos a colocar acá acá tengo una función parecida ¿verdad? podemos cambiar inclusive pero es un parábolo ahí nomás también y y ahí vemos exactamente que ocurre eso ahí tenemos la aproximación del volumen ¿verdad? y si yo aumento vamos a mirar ahí vamos a aumentar el tamaño o la cantidad de rectángulos en la dirección acá x no sé si está cargando ahí ¿ven cómo va aumentando? si yo aumento esto mucho no sé si yo me escuchando ahí escuchando, ahí está, ahí le aumente la cantidad, ahora sí ya cargó, y ven como a medida que yo aumento la cantidad de rectangulitos menor es el error, o sea que si yo tengo infinitos rectángulos ahí, en las dos direcciones, voy a tener exactamente el volumen debajo de esa superficie, quería mostrarles, bueno ahí se ve ya, bien, seguimos, ok, por lo tanto podemos interpretar nuestra integral doble como el volumen debajo de una superficie, y ahora vamos a usar esa misma intuición para determinar, calcular esta integral, todavía ni siquiera sabemos cómo integrar, hacer la integral doble, pero igual nosotros ya tenemos una idea por la explicación geométrica, de qué es la integral, bien, ahora nos da una región R que va de menos 1 a 1, en X y va de menos 2 a 2, en Y, ahora sería así, en X tenemos este rectángulo, aquí tenemos, acá, de menos 1 a 1, y en Y, ahora, de menos 2 a 2, entonces tenemos este rectángulo, aquí tenemos este rectángulo, aquí tenemos este rectángulo, aquí tenemos bien, esa es la región R, bien, esa es la región R, y nos pide evaluar la integral en esa región R, esta función, 1 menos X cuadrado, bien, yo sé que esto que está acá, es F de X y Y, ahora, que igual a Z, por lo tanto yo tengo que Z es igual a raíz de 1 menos X al cuadrado, bueno, si yo leo estos dos términos al cuadrado, los lados de la ecuación, voy a tener Z al cuadrado, se cancela acá raíz con cuadrado, acá 1 menos X al cuadrado, esto pasa hacia acá, sumando, y tenemos que esto es la ecuación, ¿qué parece esto? esto parece la ecuación de una circunferencia Y, porque es la ecuación de una circunferencia en el plano X, Z, pero como no tengo definido Y, significa que esto es en tres dimensiones, como Y no aparece acá, lo que me está diciendo es que, para todos los valores de Y, vamos a tener este círculo, entonces tenemos la acumulación de todos los círculos, ¿verdad? y eso es el cilindro, bien, pero solamente tenemos la parte positiva del cilindro, ¿verdad? acá es raíz, solo tenemos la raíz positiva, sería la parte de arriba nada más del cilindro, porque acá ya incluye los dos lados, si yo de acá despejo, ahora tengo más y menos en la raíz, y tengo lado positivo y lado negativo, o sea que esto es el cilindro de radio 1 con eje en Y, esta dirección es su eje, bien, y que sería, en términos de volumen, en términos de volumen, esto que es? ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro, el cilindro, piensen ahí un rato, ¿qué es el cilindro? ¿Cómo le dije hace rato que se calcula el volumen de una figura así recta? es área de base, ¿verdad? por altura, en este caso como la base es un círculo, ahora tengo el área de un círculo, ¿cuánto es el área de un círculo? si no hay inges, pi por raíz cuadrada, ¿verdad? por altura bueno nuestro cilindro está delimitado en X de menos 1 a 1, justo de acá o sea desde menos 1 que está por acá y en I va desde menos 2 hasta 2 bueno ¿cuánto es el radio entonces de este cilindro? ¿cuánto es el radio de acá? del centro hasta acá o de acá hasta acá ¿cuánto es el radio? acá está el radio, ¿verdad? sin línea de radio 1 dice, ¿verdad? por la ecuación ya vemos que es un radio 1 entonces el radio es 1 y la altura va a ser desde acá hasta acá en I es su altura va desde menos 2 hasta 2 ¿cuánto tenemos de altura desde menos 2 hasta 2? si sumamos en cantidad positiva 2 y 2 4, ¿verdad? bien, entonces en término de volumen podemos calcular a partir del volumen del cilindro y esto es la mitad del cilindro entonces va a ser 1 medio de pi por radio al cuadrado por altura el volumen entonces es 1 medio pi por radio al cuadrado que es 1 por altura que es 4 acá 4 dividido 2 queda 2 al final tengo ahí 2 pi volumen del cilindro igual a 2 pi y eso es, esa es mi integral doble de esa superficie en esa región, ¿verdad? así habíamos definido entonces esto es igual a la integral doble en esa región r ¿qué significa en esa región r? que acá va en x va de menos 1 a 1 y en i va de menos 2 a 2 estas dos integrales lo que me dan es o sea los límites de esas dos integrales dependen de la región en donde yo estoy calculando la integral calculando la integral del volumen que es o sea la altura por el área de base que es en diferenciales de x b bien y ahora vamos a ver realmente cómo vamos a calcular estas cosas nosotros por medio de estas reglas que vamos a ver acá de estas definiciones de integrales iteradas bien entiendan bien que esto es lo que van a usar ahora y después en cálculo 3 y en todos los cálculos que vengan suponga que f es una función de dos variables que es integrable dentro del rectángulo r rectángulo r de a b c d bueno usamos la notación integral de c a d de la función x y y solamente con respecto a y para indicar que x se mantiene fija y que f de x y se integra con respecto a y desde c hasta d acá están los límites de integración este procedimiento se llama integración parcial con respecto a y y se define así como vimos también eh derivadas parciales es la operación inversa de la derivada parcial básicamente es integrar solamente con respecto a una variable bien vamos a definir entonces una función a de x siendo esa integral de ese intervalo de c a d de la función solamente considerando la variable integrando en y bien como todo esto esto es una función de x y y si yo integro acá en y voy a resolver el y pero acá me va a quedar una función en x todavía por lo tanto esto es una función de x bien esto es un área vamos a ver en seguida acá una eh una animación de eso esto es un área por eso le llamamos a x y si yo vuelvo a integrar esa función del área con respecto ahora a x eh yendo de a a b o sea yo voy a volver a integrar esto lo tengo en la integral de la integral de una función y primero integro con respecto a y después integro con respecto a x a esto a esto que aparece acá se le llama integral iterada porque integro primero en una variable y después en otra y lo normal es que se omite esa parte de los corchetes y se escribe directamente así esa es la integral doble qué significa entonces la integral doble significa que yo voy a integrar primero con respecto a esta variable que está acá más interna y después integro con respecto a la otra variable esto y entonces está delimitado por eh c y d voy a integrar en c y d después x depende de los límites a y primero integro con respecto a x en y constante y después integramos y como si fuera constante bien y hay ejemplos para hacer esto verdad vamos a calcular acá hay integrar y x y acá sigue es integrar x e y y entonces vamos a hacer así bueno vamos a integrar primero en y y vamos a cambiar acá el color bueno entonces lo que vamos a hacer es considerar x constante y ahí integramos solamente en y qué significa eso esto queda igual estoy integrando esta parte acá en y solamente primero x es constante entonces queda igual la integral de y le sumo 1 la potencia y divido por eso mismo esa es la integral de y y la integral de y está delimitada de 1 a 2 acá falta tener integral en x entonces esto para terminar la integral definida yo tengo que reemplazar esos límites de integración entonces acá es y cuadrado se reemplaza primero el 2 en la función y después se resta el otro límite de integración o sea es 2 al cuadrado sobre 2 menos ahora reemplazo 1 en la función en esta función que integré acá en 1 al cuadrado sobre 2 y ahí ya está esto cuánto me va a dar simplifico esto con esto me queda 2 menos 1 medio que es 3 medios 2 menos 1 medio entonces acá me queda x al cuadrado por 3 medios y acá estoy integrando en x ahora 3 medios constantes se puede salir de la integral afuera y acá ya puedo integrar x al cuadrado la integral de x al cuadrado es x al cubo dividido por 3 ahora le sumo la potencia 1 repasen ahí su integral tienen que ustedes tener ya dominada la integral le sumo 1 y le divido lo mismo eso y ahí reemplazo de 0 a 3 entonces primero reemplazo 3 en la función que ya integré y después reemplazo 0 3 dividido por 3 va a quedar 2 va a quedar entonces 3 al cuadrado por 3 3 al cubo que es 27 dividido por 2 y bien ahora vamos a hacer el mismo es el mismo bueno si la misma cosa pero vamos a integrar primero en x y después en y primero primero bueno que significa eso? ahora este limite se queda así y lo que voy a hacer es integrar esto con respecto a x la integral de x al cuadrado es x al cubo dividido por 3 ahí tengo que reemplazar mis límites de integración de 0 a 3 y esa y que no toque queda igual estoy integrando lo que está adentro acá reemplazo y ahora 3 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3 por i de i esto da 3 al cuadrado ahora 9 voy a sacar afuera el 9 y ahora voy a integrar lo que sobró esto es 0 lo que sobró acá para integrar es i de i la integral de i le tengo que sumar 1 a la potencia y dividir por ese mismo valor de 1 a 2 ya una vez que ya integre ya reemplazo los límites de integración acá ya está integrado esto falta colocar nomás los límites de integración y me estoy olvidando de este modelo y acá entonces voy a tener reemplazo 2 2 al cuadrado sobre 2 menos 1 sobre 2 acá tengo 2 menos 1 medio ahora que es 3 medio al final me da también 27 sobre 2 me da igual y no es casualidad que me da igual independiente de la integral o sea de la variable que yo integro primero existe un teorema que se llama que es el teorema de Fubini que nos da lo siguiente ¿verdad? para una función continua en un determinado considerando el rectángulo ¿verdad? de a, b y de c, a, d la integral doble en ese rectángulo es igual si yo integro primero en y después en x o si integro en x primero y después en y ¿ok? demasiado útil ese teorema porque que se llama funciones que que si queremos integrar primero por y son muy complicadas sin embargo si integramos agarramos e integramos primero la variable que me simplifique más la función y ahí conseguimos hacer directamente el ejercicio si no no vamos a poder hacerlo se va a alargar demasiado bien voy a evaluar la integral doble siguiente eh donde r ¿verdad? tiene x variando de 0 a 2 después y variando de 1 a 2 vamos a comparar con el ejemplo 3 bien y vamos a hacer eso vamos a reemplazar nuestros límites de integración y ahí ustedes me van a decir de donde a donde quieren integrar primero por el ejemplo 3 ah es una función diferente bien creo que lo que hay que tenemos que hacer acá es integrar de los dos lados y tiene que dar igual otra vez no vamos a hacer eso vamos a integrar de un lado nomás ya bien que variable quieren que variable quieren integrar primero x si ustedes quieren integrar primero x van a poner de x a k y acá tiene que estar el límite de integración de dx o sea x varía ¿verdad? de 0 a 2 entonces mi límite de integración en x es de 0 a 2 después de y varía de 1 a 2 entonces mi integración va de 1 a 2 va de 1 a 2 muy bien ¿qué hacemos ahí? tenemos que integrar primero en x por lo tanto inicialmente consideramos y como constante entonces ese es el límite de integración en y queda igual y acá voy a integrar ya en x la integral de esto en x es x al cuadrado sobre 2 y la integral de esto es una constante porque estoy integrando con respecto a x la integral de esto es una constante aparece nomás en x esto tengo que reemplazar de 0 a 2 después de integrar en y entonces vamos a reemplazar primero acá reemplazo 2 en x estoy reemplazando 2 al cuadrado dividido 2 menos 3 menos 3 y cuadrado queda igual y x es 2 ¿verdad? menos reemplazo también en 0 pero al final me va a quedar todo 0 si yo reemplazo en 0 igual lo voy a escribir 0 todo esto queda 0 y acá de y entonces acá me queda 2 entonces lo que tengo que integrar ahora es 2 menos acá queda 3 por 2 6 y cuadrado de y y se dan cuenta que ahí ya es una integral de una integral de cálculo 1 de una sola variable lo que vamos haciendo es integrando por partes nomás iterativamente por eso se llama integral primero integramos una variable y después la otra bien y ahora la integral de esto con respecto a y la integral de una constante aparece un y ahí y acá la integral de una potencia y cuadrado le sumo 1 dividido por ese mismo valor d d ahora es 1 a 2 ¿verdad? y va de 1 a 2 entonces acá va de 1 a 2 bien y tengo que reemplazar 2 y 1 primero 2 eso es el teorema fundamental del cálculo que podemos reemplazar esas cosas así menos 6 acá se simplifica se dio 3 queda 2 entonces 2 por i al cubo menos y ahora reemplazo 1 2 por 1 menos 2 por 1 al cubo estoy reemplazando 1 acá para esta parte para esta parte y 2 para esta primera parte si no se acuerdan buscar teorema fundamental fundamental del cálculo 1 si es la primera vez que están viendo integrales no se asusten porque estas integrales son muy fáciles comparadas con las integrales que se ve en cálculo 1 bueno son integrales directas y hasta ahora solo estamos integrando prácticamente polinomios pero vayan y repasan bien ¿cuánto da todo esto al reemplazar? nadie tiene su calculadora ahí ¿cuánto da? a ver dígame tiene que dar negativo 12 verifican ustedes porque tiene que dar negativo 12 reemplazando todo esto si da problema muy bien ¿y por qué da negativo? tan mal que dio negativo puede dar negativo tranquilamente lo que pasa es que en este caso la función esta función esta superficie tiene partes positivas y partes negativas entonces básicamente lo que yo tengo es que sumo la mis volúmenes que están por encima del plano x y y y resto el volumen que está por debajo no sé si no coloque el gráfico y lo que no no en nada si si Gracias por ver el video. 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 Gracias. Integramos en 0 a 2 de x y en y de 1 a 2. Gracias. Tenemos partes negativas acá. Nunca más pero acá no me marca mostrar ejes. Y es verde. X es rojo. X de 0 a 2 es positivo. O sea, la función de 0 a 2 es positivo. Pero en y tenemos esta parte, estamos integrando en esta parte de abajo de 0. De 1 a 2. Entonces estamos integrando de 1 a 2. Y acá se ve esta parte que la función es negativa. Entonces por eso que estamos calculando un volumen negativo ahí. El volumen neto que es el volumen positivo menos el volumen negativo. Da negativo porque el volumen negativo es mayor en ese caso. Bien. Evaluar ahora la siguiente integral doble. Bien. Vamos a entrar esta siguiente integral doble. Bien. La región. En x. O sea, va de 1 a 2. En x. Y va de 0 a pi. En y. ¿Está bien? Entonces ahí. Ahí está la cuestión ahora. Si yo quiero integrar primero. Vamos a suponer que yo quiero integrar primero en y. No sé. Se me antoja nomás primero integrar en y. Y va de 0 a pi. Y va de 0 a pi. Y acá tengo y por seno de x y. De x y de y. No. Primero voy a integrar en y dijimos. ¿Verdad? Suponer. Que. Queremos integrar. Primero. En y. Acá. Entonces esto en y. Después acá en x tengo de 1 a 2. Integrar esto en y. No es difícil pero es más largo. ¿Por qué? Porque tengo un producto de dos. Funciones de y. Acá tengo y por seno de x y. Esto. Se integra. Por partes. Se aplica el método de integración por partes. Por lo tanto. Sin embargo yo tengo una x nomás acá. Una sola partecita tengo x. O sea que yo puedo integrar en x primero. Y ya desaparece la x. Y me va a quedar solamente y. Entonces ahí podemos llegar a. Facilitar eso. Entonces vamos a aplicar el teorema de Fubini. Que dice que podemos integrar. No importa el orden de integración. Vamos ver. Y tenemos aquí. Vamos ver. Ahora entra la x y. Bueno. VACANK. Con lo disponible. VAC батarias… 2. Veamos. VACCIX. COMO NETULTIera. LICANDO. 0. tanto en x como en y así que lo que vamos a hacer es cambiar el orden de integración sin ningún problema podemos cambiar el orden de integración empezamos a integrar primero en x y después en y la integral de seno a ver la integral de seno es negativo coseno en realidad hay que hacer una sustitución vamos a hacer esto e igual a u se acuerdan de integrar por sustitución entonces de u e igual, estoy integrando en x e igual a i ahora que es lo que está acá y pasa dividiendo de u sobre i entonces tengo i por seno de u por de x de x es de u sobre i entonces este i con este i se va y ahí voy a integrar acá lo que estoy haciendo es una sustitución primero este es el segundo método de integración que tienen que saber integrar por sustitución cambio acá la u se va esto con esto x y y cambié por u y de x cambié por de u de i estas dos cosas lo que reemplacé para que para poder integrar ahí se eliminó la i y me queda todo más fácil acá falta el límite de integración de uno a dos bien y consigo integrar la integral de seno de u que es negativo coseno de u bueno de i solo que u tengo que volver a reemplazar por x entonces negativo coseno de x y y ahí recién puedo reemplazar de uno a dos de i ya integré todo esto de acá es la integral ya en x y ahora reemplazo x esto queda todavía acá reemplazo x reemplazo x entonces voy a hacer primero reemplazo 2 lo tengo negativo coseno de 2i menos y ahora reemplazo 1 en x estoy reemplazando entonces 1 por i y no más ya tengo de i y eso puedo integrar directo ya la integral de coseno de 2i seno de 2i dividido 2 acá que tengo tengo más menos por menos más la integral de coseno es seno y eso tengo que reemplazar de 0 a pi seno, tanto seno de pi como seno de 0 da 0 entonces por más que yo reemplace acá pi va a ser menos 0 más 0 después menos otra vez 0 más 0 todo 0 queda entonces al final esto me da 0 ahí termino ejemplo 7 determinar el volumen del sólido s acotado por el paraboloide elíptico x cuadrado más 2i cuadrado más z igual a 16 y los planos x igual a 2 y igual a 2 con los tres planos de coordenadas x cuadrado más 2i cuadrado más z igual a 16 bueno que parece x ya molina x cuadrado más 2i cuadrado más z x cuadrado más y y los planos x cuadrado más 2i cuadrado más z igual a 16 y y y y y 2 creo que tengo que despejar la z menos 2i al cuadrado ese es el parálogo lo idealítico vamos a alejar un poco más para que se vea mejor ahí está es un paraboloide y mirando hacia arriba son elipses por eso es un paraboloide elíptico ese tengo que interceptar con los planos x igual a 2 e igual a 2 donde están esos planos x igual a 2 está ahí aquí igual a 2 e igual a 2 están ahí los planos ahí está el paraboloide se interceptan y se interceptan con los ejes con los planos cartesianos entonces eso básicamente lo que nos está dando es la información de los límites y los tres planos de coordenadas que son este plano x cero y cero z cero básicamente lo que me dice acá a ver lo que me falta escribir acá es x igual a cero el plano que me falta después el plano y igual a cero y ya podemos ver cuál es la región esa es la región que tenemos que calcular su volumen la región que está en este rectángulo y ese rectángulo está delimitado por x de 0 a 2 y después y también de 0 a 2 los límites de interacción no más me da eso la función z despejando de allá z que es nuestra función de x la función multivariable es 16 menos x cuadrado menos 2 y cuadrado entonces el volumen debajo de ese sólido el volumen acotado dice por el paraboloide lítico entonces el volumen debajo de la curva de nuestra superficie ahí es la integral de esa región de la función por diferencial y ahí ya depende como quiera integrar que quiero integrar primero vamos a integrar primero de 0 a 2 en x ambos son de 0 a 2 y ya podemos integrar en y en realidad es que el logro no importa bien si estamos integrando en x y todavía no toco la integral de esta constante en x es 16 x se le agrega la x la integral de x cuadrado x cuadrado dividido 2 y acá no tengo x entonces esto es como si fuese una constante también entonces va a aparecer una x ahí eso tengo que reemplazar los valores de x de 0 a 2 no preocupa ese silencio sepulcral hay de ustedes 16 ahora reemplazo x primero 2 y después 0 entonces 16 por 2 menos 2 cuadrado dividido 2 2 por 2 por y cuadrado y esto todavía no integre así que queda ahí así mismo menos ahora reemplazo 0 en todo esto si se reemplazo 0 me va a dar 0 pero igual lo voy a escribir para que no me viene porque no saben de dónde salir todo esto queda 0 o sea que al final lo que me queda por integrar es 32 menos 2 ¿verdad? voy a restar más allá 32 menos 2 va a dar 30 por eso no más menos 4 y cuadrado y ahora esto ya es una integral de una sola variable la gran y entre una constante aparece ahí la y y la integral de y cuadrado le sumo 1 a la potencia dividido por el mismo valor y eso reemplazo de 0 a 2 y ahora reemplazo 2 menos 4 por 2 al cubo dividido 3 ahora reemplazo 0 que me va a dar todo 0 no me va a reír vamos a escribir todo igual al final tengo 60 2 2 0 2 0 a ver un poco 4 pero luego está malo bueno bueno en teoría tiene que a quedar cuarenta y ocho a ver y ahhh acá esta el error esto es x al cuadrado y su integral es x al cubo dividió 3 por lo tanto ah iba a dar diferente acá esta era x al cuadrado integrando es se le suma 1 a la potencia y se divide por el mismo valor lo que le estoy repitiendo siempre ehhh pe 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 bueno esto cuánto es ocho tercios acá es entonces treinta y dos menos ocho tercios menos cuatro y cuadrado de i cuantos da treinta y dos menos ocho tercios hay mucho en una fracción hay ochenta y ocho tercios y 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 entonces acá lo que tengo que integrar es de 0 a 2, 88 tercios menos 4i cuadrado, estos dos juntos nomás ya queda un número nada más, en i, la integral de eso en i, esta constante aparece la i, acá es i al cubo dividido 3, ahora ya vamos a atender, de 0 a 2, entonces sería 88 tercios por 2 menos 4 por 2 al cubo dividido 3, el otro lado es 0 así que no importa, entonces cuánto tengo ahí, cuánto da eso, tiene que dar 48, ahora si va a dar 48, 180, 176 menos 8 por 4, si esto es divisible por 3 y ahí da 48 pero 144 y dio 3, yes. 48 y ahí termina el ejercicio es el volumen debajo de de esa superficie que vimos allá muy bien otra propiedad de las integrales iteradas dice que en el caso especial de que nuestra función x o sea f, x, y puede factorizarse como un producto únicamente de una función x y solamente una función de y la integral doble puede escribirse de una forma particularmente simple o sea esto es lo que está diciendo si yo consigo escribir f de x y como g de x por h de y o sea yo consigo separar todo lo que tenga x de un lado por todo lo que tenga y del otro lado multiplicándose un producto ahí yo consigo aplicar la ley el teorema de Fubini acá y hacer que esto va a ser igual al producto de las integrales integro acá en x y multiplico por esta integral en y este es un ejemplo de eso vamos a repito el ejemplo de esto entonces es esto en x y esto en y siempre si yo consigo integrar de 0 a pi medios seno de x de x por separado por porque esto es una función de x bien definida y esto es otra función de y bien definida si yo consigo hacer separar eso así en un producto puedo integrar cada uno independientemente y después multiplico bien la integral de seno es menos coseno y la integral de coseno es seno y ahí que tengo me va a dar menos coseno 90 da 0 menos coseno 0 1 y acá es seno de 90 que es 1 y seno de 0 que es 0 al final queda 1 positivo por 1 positivo queda 1 esto también pueden hacer siempre y cuando la función se pueda escribir así como un producto de una función de x por otra función de y en este caso por ejemplo no podíamos separar bueno acá por ejemplo no podíamos hacer eso porque acá adentro tengo x dentro del seno entonces acá no puedo separar seno y coseno o sea no puedo separar seno de x y con y si se puede separar genial podemos hacer de esta forma también bien dudas porque tengo media hora ahora para terminar esta última parte y después ya la tareita los ejercicios más faltan hacer todo lo que estamos haciendo hasta ahora era integrales en regiones rectangulares pero podemos definir ahora de una forma más general podemos calcular la integral doble en cualquier región D y ahí tenemos en el gráfico el ejemplo de lo que es una región D cualquiera bien lo que vamos a hacer para integrar para evaluar las integrales dobles en esas regiones es hacer la siguiente consideración para considerar que esto está dentro de un rectángulo y ahí integramos consideramos que la función dentro de esta región es igual al valor de la función y fuera de eso en el rectángulo va a ser cero esa es la consideración es una definición nomás que hacemos para o sea para ampliar el cálculo que habíamos hecho hace rato de la integral en regiones rectangulares hacemos esta consideración bien si F es integrable en una región R se define la integral doble de la función dentro de una región D cualquiera como siendo eso ¿verdad? calculo la integral en la región D ahora D una región ya con cualquier formato es igual a la integral de esa función grande ¿verdad? del rectángulo pero considerando que fuera de la región fuera de D es cero bien en este caso también podemos interpretar nuestra integral doble sobre la región como el volumen del sólido que se encuentra por encima de esa región D ahora o sea esto puede tener cualquier formato ahora y yo calculando la integral doble sobre esa región lo que yo estoy calculando es el volumen que yo tengo debajo de esa o sea a partir de esa región hasta la función hasta la superficie o sea ahora podemos calcular volúmenes un poco más complejos ya con estas consideraciones bueno pero antes de poder hacer esta integral tenemos que definir cuáles son los tipos de regiones generales que vamos a poder evaluar en integral doble bien ahora lo que tenemos es dos tipos de regiones bueno la región de tipo 1 vamos a decir que se define como una región que está delimitada por dos funciones de x ¿qué significa eso? básicamente significa que yo voy a tener un límite inferior definido por una función de x y un límite superior definido por una función de x también entonces mi integral o sea la integral en la región va a recorrer en este sentido este es mi límite inferior y el límite por lo tanto el límite inferior de la integral y esta función de acá es mi límite superior o sea ahora no es que mis límites son constantes ahora mis límites pueden ser funciones y van a ver que es la misma cosa igual que como estábamos haciendo antes solo que en vez de reemplazar valores vamos a reemplazar la función a la hora de resolver la integral y de reemplazar los valores de los límites de nuestra integral definida acá hay otro ejemplo también verás siempre recorriendo desde una función g de x hasta otra función g de x todo lo que sea así esto es otro ejemplo es considerado una función de tipo 1 bien así que para poder evaluar esta integral cuando es de tipo 1 lo que yo voy a hacer es primero integrar con respecto a i integro con respecto a i y reemplazo las funciones que son mis límites y después integro con respecto a i que tienen que ser valores constantes esta es la diferencia región tipo 1 entonces hay una región que está delimitada por funciones de x que son funciones horizontales ¿está bien? funciones tenemos funciones horizontales por lo tanto nuestra región es recorrida así de forma vertical porque estas son las funciones que me delimitan mi región son funciones de x ¿se acuerdan? función de x es una función así y una función de y es una función así ¿está bien? para cada valor de y tengo un valor asociado una distancia horizontal en x y acá para cada valor de x tengo asociado una distancia vertical en y bien ¿y por qué esto voy a hacer así? la forma más fácil de recordar esto es que ustedes tienen que integrar primero lo que sea función vamos a reemplazar los límites que sean funciones para después por último reemplazar valores que son constantes para que mi resultado me dé un valor constante ¿verdad? porque toda integral definida tiene que dar como resultado un valor nosotros estamos calculando algo alguna propiedad física como por ejemplo el volumen entonces nos tiene que dar un valor un número bien la segunda región o segundo tipo de región es la región tipo 2 que ahora va a estar delimitada por funciones en i o sea por funciones que tienen ese comportamiento que le mostré acá vertical entonces va a ir desde una función vertical menor a una función vertical mayor entonces este va a ser mi límite inferior y este va a ser mi límite superior ahora recorremos así empezamos acá el límite inferior y nos vamos al límite superior entonces esto es límite superior y esto de abajo es mi límite inferior lo mismo acá región tipo 1 y región tipo 2 entonces entonces ahora vamos a calcular la integral allá es integral doble me faltó el la integral doble en la región D de esta función ¿verdad? donde D es la región acotada por las parábolas 2x cuadrado y 1 más x al cuadrado bien entonces ahora vemos que nuestros límites el límite superior es esta función 1 más x al cuadrado y el límite inferior es esta otra función que es 2x al cuadrado esto pueden graficar en GeoGebra o pueden hacer ir haciendo asignándole valores numéricos en una tablita y hacen verá grafican este punto este punto algunos puntos de la función y tienen más o menos la idea de cómo es muy bien entonces y está delimitado desde 2x cuadrado hasta 1 más x cuadrado esos son los límites o sea y está delimitado por una función de y superior y una función de y inferior entonces esto es una región tipo 1 o tipo 2 tipo 1 ahí alguien casi respondió pero es tipo 1 ¿verdad? porque recorre así está delimitado por funciones de x yo creí mal acá funciones de x es lo que nos está delimitando porque esto es una función de x y esto también es una función de x ahora sí si los límites son funciones de x es porque una región tipo 1 bien por lo tanto yo puedo integrar eso bueno la integral yo puedo calcular así acá le coloco los límites las funciones límite inferior tengo que ver siempre cuál es la función menor a la función mayor de esa función multivariable y primero tengo que integrar integrar en y porque esto me va a quedar valores de x y después integro en x esto es importante el orden el orden va a depender de si es tipo 1 o tipo 2 que es lo que está acá vean bien acá tipo 1 se integra primero en y y después en x tipo 2 se integra primero en x y después en y ¿está bien? ahora van a ver por qué muy bien ahora la cuestión acá ¿y cuál es mi límite de integración en x? para saber mi límite de integración en x yo tengo que ver cuáles son estos puntos de intersección entre las curvas para saber los límites en x debo determinar claro porque a partir de puntos de intersección vamos a tener regiones porque se tiene que cerrar en algún momento si no no va a ser una región tipo 1 ni tipo 2 tiene que ser una región cerrada para determinar los puntos o sea para determinar los límites se deben de determinar los puntos de intersección entre y bueno vamos a escribir toda la función entre y igual a 2x al cuadrado y igual a 1 más x al cuadrado ¿cómo agarro esos puntos? ¿cómo calculo? igualo las dos funciones y veo lo que encuentro ahí ¿cuáles son los puntos donde las funciones son iguales? para ello vamos a igualar f1 de x igual a f1 de x entonces tengo 2x al cuadrado igual a 1 más x al cuadrado esto pasa acá restando 2x al cuadrado menos x al cuadrado igual a 1 o sea tengo x al cuadrado igual a 1 le saco la raíz entonces ahí tengo raíz tiene signo positivo y negativo por lo tanto tengo x igual a negativo 1 y x igual a positivo 1 de ahí saqué los límites de integración muy bien entonces ahora ya puedo integrar voy a hacer de menos 1 a 1 siempre acá primero los valores numéricos después integro desde 2x al cuadrado hasta 1 más x al cuadrado que voy a integrar lo que tengo que integrar acá es muy fácil siempre uno genera un polinomio máximo va a ser seno coseno no va a ser nada muy complicado que no tengo que integrar la parte complicada de integrar sería un cálculo 1 bien pero igual repasan esos integrales repasan y no le tengan miedo bien integro acá esto en i esto es constante cuando estoy integrando con respecto a i por lo tanto va a aparecer una i ahí ahora 2i bueno tengo que integrar i le sumo 1 a la potencia divido por 2 y eso tengo que ahora acá está la diferencia ahora voy a reemplazar mis límites de integración son 2x al cuadrado y 1 más x al cuadrado eso tengo que reemplazar en esta función acá donde aparezca i muy bien reemplazo entonces x por y dice y es 1 más x al cuadrado más y al cuadrado dice entonces y es 1 más x al cuadrado al cuadrado ¿sabes? menos ahora reemplazo lo de abajo x por y y vale ahora 2x al cuadrado es menos ahora todo eso más acá tengo y al cuadrado y tengo que reemplazar entonces 2x al cuadrado al cuadrado y eso tengo que simplificar todo y después integrar en x bien 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 a ver si entran todo ahí ahora va a aplicar alger ahí a ver no es tan complicado bueno esto es hago una distributiva ahí ¿verdad? x más x al cubo más acá es un binomio al cuadrado entonces el cuadrado al primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado al segundo x al cuadrado al cuadrado y a la cuarta menos ahora acá tengo 2x al cubo y acá tengo 2x al cuadrado al cuadrado entonces el cuadrado le afeita los dos queda 4x a la cuarta de x a ver hay algo que puedo simplificar ahí si puedo agrupar términos semejantes este con este y este con cambia el color este con este al final lo que me va a sobrar es bueno x a la cuarta menos 4x a la cuarta tengo menos 3x a la cuarta después x al cubo menos 2x al cubo tengo menos x al cubo después acá tengo un 2x al cuadrado ¿qué más me sobra? me sobra una x y me sobra un 1 todo eso es el polinomio que tengo que integrar en x pero eso integrar es muy fácil a ver a ver si está todo ok está todo ok sí y ahora integramos bueno la integral de x a la cuarta queda aquí a la quinta dividido 5 la integral de x al cubo queda aquí a la cuarta dividido 4 x al cuadrado queda aquí al cubo dividido 3 x queda aquí al cuadrado dividido 2 y la integral de 1 que es constante aparece una x ahí todo eso tengo que reemplazar desde menos 1 hasta 1 ustedes hacen eso como tarea y reemplazan todo primero 1 va a dar un número ¿verdad? después reemplazan menos 1 va a dar otro número y ahí restan ese uno con el otro y tiene que dar 32 sobre 5 vamos a poner acá verifiquen verifiquen ustedes tienen que hacer todos los ejemplos que hacemos otra vez en clase tienen que volver a hacer puede salir de repente en el examen quién sabe van a lamentar demasiado si es que salen en el examen un ejemplo en clase y no hicieron más verifiquen bien bien increíble vamos a terminar parece falta una vez y nomás ya después unas cuantas tareitas van a tener todo eso van a tener que hacer para la próxima semana esta parte es lo que les da gustazo profesor profesor por favor si ves que en física nosotros esta semana el profesor apenas dio un un consejo chiquito para entregar pero ahí después estuvimos libres para repasar la semana entre la física si se podemos hacer así también con cálculo tipo esta semana no tener la tarea y para repasar bien cálculo porque ves que de mi parte yo voy a tener que repasar mucho cálculo uno todavía si vamos a vamos a dejar esta tarea entonces si está bien me parece que es justo vamos a dejar esta tarea para entre 15 días entonces cuando terminamos la parcial hay tipo para comenzar a hacer esta tarea si es que se puede si si eso lo yo también ya estaba pensando porque no no creo que hagan esto ahora mismo porque van a tener que estudiar para la primera parcial esto ya es la segunda parcial muchas gracias bueno esto va a quedar entonces para entregar hoy es el 9 más 14 sería 23 es la próxima clase aquí hay 15 días si profe hasta la hora de la clase serían hasta 18 horas poquito antes de la clase pueden entregar aunque es un trabajo gente porque esto al final al fin y al cabo es una ayuda nomás para ustedes porque primero que son puntos revelados y es que se van y hacen nomás los trabajos tienen que hacerlo tienen que estudiar cosas que deberían hacerlo y segundo que les sirve ya como estudio para su examen porque no va a salir nada fuera de lo que nosotros vemos en clase y tienen que hacer mínimamente este ejercicio y de preferencia tienen que hacer más tienen que agarrar el libro y hacer más ejercicio porque todos estos ejercicios son ejercicios del libro bien tenemos unos 15 minutitos para terminar este último ejemplo y ya cerramos por ahí hoy bueno a terminar el volumen del sólido que se encuentra debajo del paraboloide ese paraboloide ahí es Z igual a X cuadrado M y al cuadrado sobre la región D en el plano X Y que está acotada la región D esta es la región D que está acotada por la recta Y igual a 2X y la parábola Y igual a X cuadrado bueno vamos a hacer lo siguiente este sí este va a quedar como tarea hoy porque no pueden tampoco ustedes relajarse hoy ya no hacer más nada este lo voy a hacer yo considerando como tipo 2 la región D y ustedes como tarea van a ser considerando como tipo 1 está bien esa va a ser una tarea para hoy porque si no también ustedes ya no estudian más nada bien ¿qué dice? el volumen del sólido debajo del paraboloide bueno ¿qué es lo importante acá? que ya sabemos que el volumen ¿verdad? debajo de una superficie volumen está dado por la integral doble bueno sobre la región de la función multivariado ¿no? muy bien y nuestra región D está acotada dice por la recta Y igual a 2X que es esta recta que está acá es la recta Y igual a 2X que es lo mismo que decir X igual a Y sobre 2 ahora paso nomás allá y la parábola Y igual a X cuadrado bien acá así como nos da el ejercicio nos da una función de X y nos da otra función de X ¿verdad? o sea que si tenemos límites en región de X esto es una región tipo 1 se puede integrar directo de esto como una región tipo 1 y ahí es importante ver cuál es la función menor la función menor en este caso va a ser esta función que es la función la parábola que es igual a X cuadrado y esta otra función va a ser la superior la mayor va a ser igual a 2X lo que ustedes van a tener que hacer como tarea entiendan que bien gente porque esto es tarea para entregar hoy valiendo un puntito este van a ser en una hora como un máximo van a ser y tienen 2 horas así como hicimos este van a ser van a esforzarse ahí para hacer envíen las dudas pregunten envíen el grupo y vamos haciendo juntos ah tienen que estudiar tarea considerar una región tipo 1 entonces el límite va a ser vamos a mirar no me voy a casa acá gráficamente de región tipo 1 va así y entonces ¿cuál es mi límite de integración en X? acá esto está es 2 entonces va de 0 a 2 de ahí del gráfico no me vayamos a sacar ustedes en realidad deberían igualar igualar este con este así como hicimos acá hicimos acá ¿verdad? ¿dónde está? acá igualamos resolvimos la ecuación encontramos cuál es el punto de intersección ahí nosotros ya tenemos en el gráfico pero si quieren verificar iguala y después van a integrar desde ¿cuál es la función inferior? es la función parabólica que es X al cuadrado y acá es la recta esto tienen que integrar ustedes la función Z que es X al cuadrado más Y al cuadrado ¿qué se integra primero cuando es tipo 1? se integra primero en Y y después en X tarea tienda que cojo esto me tiene que entregar hoy bueno y ahora yo voy a mostrarle que también podemos considerar esto como si fuese una región tipo 2 para lo cual vamos a tener que despejar de acá las funciones ¿verdad? yo consigo por ejemplo de acá despejar X como una función de Y tendría entonces F de Y es igual a Y sobre 2 y de acá también yo consigo despejar también consigo despejar Y de acá saco raíz de los dos lados y tengo ahora X igual a raíz de Y que es lo que está escrito acá esa es la función inferior y esta es la función superior pero considerando una región podemos considerar como una región tanto tipo 1 como tipo 2 ahí de eso eso es lo que nos va a servir muchas veces nos va a facilitar la integración va a ser más fácil hacer por ejemplo por algún por tipo 1 o por tipo 2 usted tiene que saber cambiar y es fácil cambiar hacerla integrar para una región o para otra se despeja normal la función considerar límites o sea X va a estar delimitado por F de Y y por G de Y o sea que va a estar delimitado por Y sobre 2 esto es muy fácil y nada hacer no integrar nomás primero integrar en Y después reemplazan y después integrar en X es más fácil que lo que yo voy a hacer ahora bueno la misma cosa G de Y G de Y que es raíz de Y bien esto es tipo 2 región tipo 2 como se integra la región tipo 2 se integra primero los límites en Y ¿cuáles son los límites en Y? ahora los límites en Y tengo que mirar este valor y va de 0 hasta 4 y después X va desde la raíz está primero la raíz está más bajo eso tiene que atender entonces acá va desde raíz mirando el gráfico por eso ayuda a graficar usen GeoGebra usen herramientas para graficar porque eso ayuda a visualizar quería mostrarle más cosas pero están muy lentas ¿qué tienen que integrar? Z que es Y al cuadrado más Y al cuadrado miran yo le voy a mostrar ahora cómo se integra inclusive primero voy a enterar en X cuando es región tipo 2 y después en Y bien vamos a enterar ya es la integral de esto en X que es X al cubo sobre 3 Y es constante por lo tanto aparece una X a su lado y eso voy a hacer para raíz de Y y para un medio Y reemplazo esas dos cosas encima ustedes ya van a tener también la respuesta acá porque le tiene que salir igual la integral haciendo como con una región tipo 1 y reemplazo es un medio Y reemplazo acá al cubo sobre 3 más X que es un medio Y por Y cuadrado menos ahora reemplazo raíz de Y raíz de Y al cubo sobre 3 más X que es raíz de Y por Y al cuadrado todo me queda una función de Y nada más ahora que voy a integrar bueno vamos a simplificar un poquito eso acá me queda Y al cubo acá es 2 al cubo que es 8 por 3 es 24 acá tengo Y al cubo también menos acá tengo Y raíz de Y que es Y elevado a un medio esto yo puedo escribir como siendo Y elevado a la 3 medios 3 de la potencia y 2 de la raíz si no se acuerdan tiene que practicar ahí Valdor acá esto es un medio más 2 5 medios estoy sumando nomás las potencias ayayay y ahora eso vamos a integrar me queda una cosa si si así 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 vamos a hacer algo vamos a hacer lo siguiente Gracias por ver el video. A ver, pero antes no tengo como seleccionar todo una vez. Gracias por ver el video. 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 12. A ver, por 12... 13 sobre 24, ¿verdad? Sí. Esto da 13 sobre 24. Creo. Sí, me corrigen ahí. Sí, está mal. Y al cubo. 1 sobre 24 más 1 medio. Bueno. Y ahí integro. 3 se veía acá. Sí. Está bien, está bien. Creo. Y al cubo. Y a la cuarta. Divido 4. 4. Más... Esta parte ya está. Menos. Esto es. Y elevado a 3 medios. Más 1. 3 medios más 1. Son 5 medios. Entonces acá he dividido 5 medios también. Menos. Y elevado a 5 medios. No. No, 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 no. 3 medios menos 1 es... 1 medio. No sé. Tengo que sumar. Está bien el otro. Es... 3 medios más 1. Vamos a ir a... Y acá también. Dividido 3 medios. Más 1. Está bien ese 5 medios. Ahora acá es 5 medios. Más 1. Dividido. 5 medios. Más 1. Todo eso tengo que reemplazar. De 0 a 4. Bien. Entonces son de 96. Va a quedar 3 de sobre 96. Y elevado a la cuarta. Menos. Y elevado a las 5 medios. , Más. Acá es 5 medios. 15, ¿verdad? Por 15. Sí. Entonces acá es 2. Sobre 15. , m cy, y elevado a la. 7 medios. Sobre 7 medios. entonces acá es así. reemplazando esto de 0 a 4 tiene que dar 216 sobre 35 ustedes la van a verificar esa cuenta ahí, ese cálculo verificado y como van a verificar haciendo esta tarjeta dale, traten de hacer ese hobby no va a ser obligatorio pero el que haga va a tener un premio un punto extra y ahí están las tareas que tienen que hacer entonces para dentro de 15 días creo que está bien 15 días hay muchísimas integrales que tienen que hacer acá hay integrales dobles primero con primero rectangulares son los límites constantes acá también determinar el volumen que es lo que hicimos recién van a tener que integrar por ejemplo esta función despejan de acá Z y van a integrar en este rectángulo acá también acá ya tienen Z despejado esto es cuadrado integrar en este rectángulo después van a integrar ya en regiones generales con límites así como funcione acá también y ya vamos a guardar nuestro video y vamos a llamar la lista y hacer un screen por lo menos para ver nos vemos en el próximo video y vamos a guardar nuestra lista y vamos a guardar la lista